Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo curso de CLAR que hemos titulado Ciencia y Alma y en el que a lo largo de seis sesiones, como mínimo, vamos a ir abordando las relaciones entre ciencia, tecnología, humanidades, religión, arte, democracia, economía. Tenemos, en principio, seis sesiones. La de hoy se titula Piensa la ciencia. La siguiente se titularía Espiritualidad y Escatología Científica. La tercera, Tecnología, Virtualidad y Democracia. La cuarta, La mecanización de las relaciones sentimentales. La quinta, La inteligencia artificial y la economía. Y la sexta, La creación artística tecnificada. Quisiera empezar dándolas gracias a Roger Corcho, que nos está ayudando mucho en la coordinación de todo este curso. Y también a José Ignacio Lató, que ahora presentaré, y que es el científico, la autoridad científica que nos acompañará en todas y cada una de las sesiones. El propósito de este curso es, básicamente, desde CLAC, analizar la crisis de civilización en la que nos encontramos. Crisis en un sentido amplio y lato. Es evidente que estamos en una era de pleno dominio científico y tecnológico. La humanidad está conociendo un desarrollo técnico como nunca había vivido. Somos, como suele decir Félix de Azúa, primitivos de nuestra era y no sabemos muy bien todavía a qué tipo de sociedad, a qué tipo de república, a qué tipo de mundo nos estamos asomando y qué nos deparará este desarrollo y este conocimiento científico tan extraordinario. Al mismo tiempo, en este último año, hemos recibido, digamos, una lección, por decirlo así, inesperada, como ha sido la pandemia, o inesperada para muchos. Esa pandemia ha tirado por tierra algunas de las seguridades, digamos, más orgullosas y férreas a las que creía haber llegado el hombre del siglo XXI. Nos ha obligado a mirarnos de otra manera, también, por supuesto, la crisis climática, la superpoblación y muchos otros elementos nos están obligando a formularnos una distinta relación con la naturaleza, que quizá está adquiriendo otro concepto, está adquiriendo un nivel mucho más problemático, o el nivel más problemático que se ha alcanzado desde el romanticismo. También lo podremos hablar hoy y en las siguientes sesiones. Y hoy, como os decía, empezamos con la pregunta, piensa la ciencia, que ya me adelanto a aclarar que no se trata en ningún caso de menospreciar la ciencia ni de menoscabar su extraordinario valor. Tampoco, por supuesto, la pregunta es capciosa, es decir, no pretende insinuar que la ciencia no razona, que la ciencia no calcula, que la ciencia no está basada en la inteligencia, sino que se remite a una frase bastante célebre en la filosofía de Heidegger según la cual la ciencia no piensa. Pero ahora nos referiremos a ello concretamente con Arturo Leite, que es el invitado especial en esta sesión. Primero, como os decía, presentaré a José Ignacio de la Torre. José Ignacio de la Torre es uno de los científicos más eminentes de nuestro país. Es doctor en física de partículas, estudió en la Universidad de Barcelona, en MIT, en el Instituto Niels Bohr de Copenhague, y en la actualidad dirige el Center for Quantum Technologies de Singapur, ciudad en la que reside y desde donde hoy nos habla. Hasta el año 2020 ha sido catedrático de física teórica de la Universidad de Barcelona y ha participado en distintas iniciativas, como por ejemplo la de construir un ordenador cuántico en Barcelona. Más recientemente se involucró también en la creación del Technology Innovation Institute de Abu Dhabi, donde ejerce como uno de sus investigadores principales. Es autor de obras como La nada o el vacío cuántico, Tu futuro en juego y Ética para las máquinas. Un título que nos será muy útil a lo largo de todas estas sesiones. Y el invitado especial de estas sesiones es Arturo Leite, mi querido Arturo Leite, buen amigo y maestro, catedrático de filosofía en la Universidad de Vigo, especialista, el mayor especialista en idealismo alemán que hay en España y también en Heidegger. Ha editado y traducido siempre magníficamente a Schelling, a Hölderlin, en colaboración muchas veces con Elena Cortés-Gadauán, en la editorial que dirigen juntos, la oficina, que es extraordinaria, y por supuesto también a Heidegger. Es autor de las épocas de Schelling, es autor de la mejor monografía que se ha escrito en España, publicada por Alianza sobre Heidegger, también el arte y el terror y la muerte. Arturo también es especialista en cuestiones estéticas. Y destacaré uno de los últimos libros que han publicado con Elena Cortés en la oficina, que es las cartas filosóficas de Hölderlin, una edición extraordinaria con un prólogo maravilloso de Arturo. Por tanto, tenemos a dos cabezas privilegiadas para abordar este asunto que hoy nos ocupa. No se trata tanto de discutir, como decía, sino de intercambiar puntos de vista. Antes de formular las preguntas, pues quería hacer una reflexión. Probablemente la pregunta por la técnica, y si me equivoco en algo Arturo ya me corregirá, empieza de alguna manera la preocupación por la técnica empieza más o menos a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, es el momento en que surgen los grandes sistemas filosóficos de Husserl, de Heidegger, también las preguntas de Walter Benjamin, incluso de Ortega y Gasset. Es el momento en que parece, o que el hombre empieza a darse cuenta de que la tecnología se le ha escapado de las manos, que el gran desarrollo tecnológico que se produjo a lo largo del siglo XIX, con la gran revolución industrial, está llevando a la humanidad quizá a un camino sin salida enormemente peligroso. Eso se confirmó, por supuesto, con las catástrofes de los totalitarismos de la Segunda Guerra Mundial y aún después. Eso parece que después quizá es una pregunta que en algunos ámbitos se ha olvidado, también hablaremos de eso, como la filosofía, o una parte de la filosofía, la filosofía analítica, la filosofía más anglosajona, quizá ha despreciado el camino que se había iniciado en la filosofía alemana, y especialmente en la obra de Heidegger, y vuelve a una especie como de entusiasmo tecnológico que, en fin, pues ha llevado a hablar de ese mundo atómico, de la tecnología a través de Internet, y ahora ya de la inteligencia artificial, de la posibilidad de que el hombre alcance la inmortalidad, etcétera, del homo deus, por decirlo en una acepción que se ha hecho popular, fue un libro que se vendió mucho antes, mucho antes de la pandemia. En fin, también, por ejemplo, un filósofo francés que murió este verano, Bernard Stiegler, post-heideggeriano, quiso continuar, digamos, esa senda de Heidegger, y tiene reflexiones muy interesantes en torno a la técnica, la técnica como farmacón, recordando la descripción que hace Platón en el libro de la escritura, como una técnica que puede realmente acabar con el conocimiento humano, con la memoria humana, y Stiegler dice que, de alguna manera, el hombre está perpetuamente asociado a la técnica, es decir, que el hombre no puede existir sin la técnica, y que la técnica es un fármaco en que puede ser tanto un veneno como un remedio, un veneno que nos puede destruir, un elixir que nos puede salvar. Y en esas creo que estamos, estamos en esas, pero para empezar el debate, para empezar la conversación, yo quería interpelar directamente a Arturo Leite acerca de esa frase de Heidegger, de que la ciencia no piensa, que nos explique un poco de dónde viene y cuál es su opinión al respecto. Bueno, gracias en primer lugar por tu invitación, Andreu, y poder compartir esta conversación con Rosita Zalatora, es un privilegio realmente, lo digo muy sinceramente. La cuestión que plantea el curso en general, y desde luego esta sesión en particular, es efectivamente de crucial actualidad, mucho más crucial, evidentemente la actualidad esa que no aparece en los diarios, en la prensa diaria, pero que realmente es aquella que está, como ese río subterráneo, fluyendo sin que además podamos, vamos a decirlo así, organizar su curso. De alguna manera somos deudores de un curso que nos está conduciendo de una forma casi con independencia de nuestras propias decisiones políticas y personales y políticas por caminos que no son ni buenos ni malos, que simplemente están fuera de esa determinación. En relación, para concretar, en relación con la pregunta de la ciencia, no piensa primero, no es una frase en absoluto peyorativa, ni en absoluto negativa. Yo creo que la frase de Heidegger descontextualizada nos hace olvidar que hay una tradición ya que procede de la ilustración europea, en concreto de Kant, y yo creo que en cierto modo Heidegger está pensando en Kant en una diferencia que la lengua alemana presenta entre dos significados que la lengua española no refleja tan bien, el significado de vision, de saber, de conocer, y el significado de denke, de pensar. Es decir, la frase dicha en lengua alemana, dicha en lengua española, cambia, porque para nosotros que identificamos o por lo menos relacionamos de una manera si no sinónima prácticamente lo de pensar, conocer, razonar, en lengua alemana, y sobre todo en la tradición ilustrada, está muy clara que hay una diferencia entre el vision, el saber, el conocer, que sobre todo se refiere al conocimiento de la naturaleza, sobre todo al conocimiento de la naturaleza, y luego algo que no se refiere al conocimiento de la naturaleza, y es, por así decirlo, ese momento en el que el pensamiento, la razón, si quieres, que por una parte conoce científicamente, por la otra, sin apoyarse en la experiencia, sin apoyarse en los fenómenos, sin tenerlos en cuenta, simplemente especula, en el mejor sentido de la palabra, especula y no simplemente reflexiona. especula y lo que produce no son conceptos científicos, sino, como Kant diría, ideas. Ideas que abordan aspectos, holifontes, que no obligatoriamente tienen que venir dados por los fenómenos, por la experiencia, pero que son capaces de abrir perspectivas para conocer lo que podemos llamar, en el sentido general, la realidad. Bien, ese es para mí el marco en el que hay que contextualizar la frase de Heidegger. La ciencia no piensa, tendría que decirse o tendría que continuar de esta manera, la ciencia conoce, y conoce además extraordinariamente, y conoce además de una manera no solamente general, sino especializada, y justamente en ese afán de conocer, y justamente por favor de esa obediencia al conocimiento y a no escaparse del mismo, de lo que aparece, resulta que pierde de vista la capacidad, o sencillamente renuncia a ella, o sencillamente pues no se orienta por ahí la capacidad de eso que llamaríamos pensar ideas. Ideas en el sentido de, como dije antes, o como diría Kant, ideas que tienen que ver con una no generalidad, sino con unas formas de enfrentarse a lo real. La ciencia no se preguntaría nunca por sus propios supuestos y, de alguna manera, ese pensar sí se preocuparía o se plantearía una pregunta general por el proceder, por ejemplo, por los fines, por ejemplo, por el origen de ese conocimiento, incluso por el sustento mismo de ese conocimiento. En definitiva, si la ciencia, para abreviar, reflexiona y su instrumento más poderoso es la lógica, lógica que produce conceptos, conceptos con los que conocemos la realidad en general, sea natural o sea la humana, la psicológica, se estaría simplemente restringiendo, estaría no pensando en aquellos supuestos que hacen que, por ejemplo, podamos pensar en conceptos, que hacen que podamos considerar la realidad desde una perspectiva no obligatoriamente legalista. Ese es el contexto de la frase de Heidegger que la desvitifico, si te das cuenta, en mi respuesta, porque parece una gran frase, pues digamos casi iniciática, la ciencia no piensa, entonces la filosofía sí, bueno, hay algo de esa oposición, ciertamente, pero este es el contexto. Y la pregunta es, en relación con lo que tú has introducido y ya termino, verdaderamente el resultado del conocimiento científico, de lo que podemos llamar ya hoy, para abreviar la tecnociencia, en el sentido de que esa ciencia más especulativa está profundamente vinculada justamente a sus instrumentos, resulta que sigue un curso respecto al cual nos podemos preguntar, simplemente preguntar, y esa sí sería una pregunta estrictamente filosófica, es decir, estrictamente referida al pensar ¿realmente somos independientes? perdón, ¿realmente dominamos ese curso? ¿realmente queremos dominar ese curso? ¿o por el contrario, en terminología ya más mistificadora, somos esclavos de ese curso, de manera que ya, para decirlo coloquialmente, no podemos bajarnos del tranvía, no podemos bajarnos del autobús, al respecto, una palabra, ya también la posición de Jairi sería clarísima, para nada una crítica negativa a la técnica, en el sentido de que sea algo respecto a lo cual podamos retroceder, no se puede retroceder respecto a ella, igual que tampoco se puede retroceder respecto al conocimiento, la cuestión es en qué medida el pensar, o lo podemos llamar pensar, que no es algo identificable con el conocer, puede, puede llevarnos a comprender, de otro modo, ese curso, vamos a decir, de entrada inexorable. Perdóname por, espero que haya sido demasiado abrumador así, o que quede clara esa diferencia entre pensar y cómo hacer. Perfecto, Arturo, ha sido estupendo como introducción, para aclarar bien cuál era el sentido de esa pregunta, y que en ningún caso era peyorativo, y ahora ya me dirigiría a José Ignacio para preguntarle realmente, a la luz de lo que ha dicho, por ejemplo, Arturo, cuando hablamos de inteligencia artificial, y hablamos de máquinas pensantes, estamos hablando de máquinas que calculan, en qué sentido piensan, son máquinas que realmente no pueden conocer, y otra pregunta, quizá un poco más general, si me permites, ¿para qué realmente necesitamos máquinas pensantes? Preguntas enormes, ¿no? Pero quiero decir, las contextualizaré después, pero ante todo tengo también que darte las gracias, André y Arturo, ¿no? Me siento, bueno, un poquito pequeñito, ¿no? Con vosotros, y sobre todo porque, bueno, sabes, al azar quiere que, venga de familia muy humilde, pero mis padres me pusieron en el liceo francés, y el liceo francés tenía como asignaturas obligatorias, el francés, las matemáticas y la filosofía, y claro, me tocó durante muchos años hacer disertaciones de tres horas donde tenía que defender una idea y su opuesta con la misma intensidad, y solo al final aportar mi visión, ¿no? Y siempre he tenido esta relación. La filosofía siempre me ha acompañado, ¿no? Yo, obviamente como un diletante nada más, pero siempre me ha acompañado, y bueno, me siento abrumado de estar con vosotros, ¿no? Realmente. Quisiera hacer una, como ha hecho también Arturo, una microintroducción para contextualizar. La primera es mi gran separación de ciencia y tecnología. Yo me siento científico, me siento distante de lo que es un tecnólogo. Piensa que las facultades de física, matemáticas, biología, están en una universidad, y en cambio, las politécnicas forman parte de otra universidad. Hay una gran distinción entre, buscar el saber y aprovechar el saber, ¿no? Y yo, como bueno, soy científico, yo formo parte de los que buscamos el saber, ¿no? Y una de las preguntas que ha quedado en el aire por ti, André, y también la ha tocado Arturo, es hasta qué punto este progreso desbocado que nos parece estar viviendo, ¿es controlable o deseamos controlarlo? Bueno, ahí yo quiero hacer una primera observación, que es absolutamente inevitable, es imposible, es erróneo pensar que los humanos vamos a cambiar. De hecho, déjame que argumente de esta manera, ¿no? Los humanos, hemos empezado a reflexionar, desde los libros que tenemos, desde el principio, pues ya tenemos filosofía en una parte de la filosofía presocrática que siempre he adorado, ¿no? Donde ya hay fenómenos muy curiosos, como el separar ya al mundo natural de los dioses, eso se produce entonces, es un avance infinito, cuando uno no tiene que razonar por qué llueve hablando de un dios de la lluvia, sino que tal vez todo está hecho por cuatro elementos o tal vez hay un elemento primígeno o se puede aludir, bueno, se puede articular un discurso de la naturaleza muy diferente al que proporciona una religión. Pero para ir muy rápido, me salto Galileo, me salto todos, pero, por ejemplo, tenemos el siglo XVII, tenemos a Descartes, ¿no? que aparece, se nota que es el liceo, que aparece y nos hace la separación, ¿no?, de estudiar el mundo físico, de la mente humana, de Dios. Pero ahora además lo hacen desde, introduciendo ideas muy potentes como es el racionalismo, el reducir a sus mínimos elementos iniciales, ¿no?, y construir sobre ellos y eso posteriormente reunir y obtener un conocimiento nuevo. Pero fíjate si es potente esa idea que Newton, en el mismo siglo, en la segunda mitad del siglo XVII, formula por primera vez una teoría física basada en postulados, postulados escritos. Newton escribió 21 versiones del postulado de inercia. En la primera era un alma, en la última ya es el que enseñamos en la universidad, ¿no? Y llega un siglo XVIII mecanicista, llega un siglo XIX de la química, llega una primera mitad del siglo XX donde entendemos el átomo, automáticamente hacemos una bomba atómica, entendemos la relatividad, entendemos que los límites de la física newtoniana no son, eso es mucho más grande y más potente, aparece la gran mecánica cuántica, que es un edificio intelectual potentísimo. En la segunda mitad del siglo XX tenemos la biología, ¿por qué? Porque tenemos instrumentos que hemos creado, hemos hecho difracción de neutrones y la biología se basa en eso para entender el DNA. Y silenciosamente aparece la inteligencia artificial, muy silenciosamente, con muchos inviernos que se dice, con muchos instantes de fracasos, pero eran fracasos a los ojos no educados, a los ojos educados, no era más que investigación, que poquito a poco va a desembocar en algo potente. Y ahora hemos llegado a este principio del siglo XXI, donde hemos entendido mucho más a fondo la teoría de la información, que arrancó en 1930, con las ideas de Church, Post, posteriormente Turing, Gödel, que nos han enseñado, nos están enseñando, que la física no es más que una teoría de información, de cómo tratar información. Y además nos enseña cómo aprovecharla. Y de ahí hemos hecho el gran salto, de hacer las máquinas fuertes, a las máquinas que calculan, a las cuales tú has hecho referencia ahora. Y ahora hemos entendido que la manipulación de la información se puede hacer de una forma mucho más sofisticada y que esas máquinas que calculan, si las dotamos de algoritmia, potente, pasan a ser capaces de decidir. Y ahí las connotaciones éticas de toda esta discusión. Porque hemos pasado de levantar pesas, que eran las máquinas fuertes, de llevar la contabilidad de la empresa, que eran máquinas que calculan, a actualmente hacer el reconocimiento de imágenes de personas que entran en un estadio sin que haya policías y de una forma mucho más eficiente, o violaciones éticas tan profundas como las de China, donde se monitoriza la cara de los niños de dos, tres años para saber si son atentos o no. Es decir que es imparable. Yo, sinceramente, plantearse si nosotros, los humanos, vamos a alterar este curso inexorable de querer comprender. Y la razón de fondo, yo me acuerdo mucho de cuando era jovencito y leí algunos libritos. Bueno, pues, ellas a Popper, pero me acuerdo de Kuhn, ¿no? Y que él hablaba de que la ciencia la hacen los científicos. Y que el ego del científico es el primer motor. no es algo que la humanidad quiera hacer y comprender, ¿no? Es el científico individualmente que quiere ser el que logró hacer eso. Quiso clonar a Dolly, quiso entender el DNA, quiso llegar a la Luna, o queremos ser los primeros en hacer un ordenador cuántico. Es un ego lo que está ahí. Y eso es imparable. Eso es imparable. Uno puede mirar la ciencia hoy en día, pues, ¿cuántos buenos científicos, ¿cuántos científicos hay en la Tierra? Pues ya son del orden de millones, ¿de acuerdo? Eso forma una marea, ya insisto, imparable, imparable. Lo que verán nuestros ojos es muy sorprendente. Yo la frase de Azúa que has mencionado en los primitivos de nuestra era, creo que va a ser la condición humana a partir de ahora. No creo que sea diferente. Es tan abrumador el nivel de conocimientos que tenemos. O sea, me imagino que hoy no es el día de entrar para entrar en el detalle de lo que estamos logrando comprender. ¿A qué nivel lo estamos haciendo? Es tan abrumador que se produce un abismo entre la persona normal que vive en la sociedad y el conocimiento que tiene esta sociedad de la naturaleza. Es un abismo. Hay una segregación infinita de las capacidades de la sociedad como a lo que sabe el individuo promedio de eso. Entonces, al menos, ya no quiero seguir hablando, pero porque me gustaría separar bien cuando hablamos de inteligencia artificial porque es un tema gigantesco, es un tema que tiene muchas derivas, tiene derivas de legislación, tiene derivas en la educación, en la medicina, tiene derivas en la organización de nuestra sociedad, en la delegación de decisiones. O sea, que si quieres eso lo podemos tratar separadamente. Pero yo aquí suelo intentar responder a la primera pregunta. Si es que nosotros tenemos algo que hacer para parar o no parar, o si es bueno o si es malo, creo que es irrelevante esa discusión. Es absolutamente imparable. Porque uno mira la historia y lo ve, es imparable. Somos un pequeño accidente que ahora nos parece que esto es relevante lo que estamos haciendo, pero si uno mira el contexto de la civilización es imparable. Y lo que nos queda para aprender, pero es impresionante. Y para cerrarlo, mira, te digo que aquí mismo tenemos un reloj que me encanta, siempre se lo enseña a la gente, porque tiene una precisión de 0,1 segundos en la edad del universo. Y eso lo tenemos aquí, aquí, lo tenemos ahí, te lo puedo enseñar si vienes a Singapur. Es impresionante. En la edad del universo, 14.500 millones de años, ese reloj tiene una precisión de 0,1 segundos frente a eso. es abismal, ¿no? Es grande. Es de, cuando ves estas cosas, ¿no? Y a otros, muchos experimentos que estamos logrando, tienes una sensación de estar superando, Es maravilloso lo que hemos logrado intentar. Perfecto, muchísimas gracias. también como punto de partida ha sido estupendo y muy clarificador. Y a la luz también de lo que estás diciendo, quería preguntar o comentar con Arturo que nos glose un poco la frase de Heidegger que ha sido también, en fin, muy comentada, ha generado ríos de tinta, ha sido también muy polémica. Es la frase, digamos, que dejó, por así decirlo, cuando murió, una entrevista con el Spiegel que se hizo en el año 66 pero que él pidió que no se publicara hasta después de su muerte, por tanto se publicó en 1976. Es una entrevista por otra parte polémica porque es una de las pocas en las que abordó su relación con el nacionalsocialismo durante su año como rector de Freiburg. Y ahí era, de hecho, el titular de la entrevista dice Heidegger solo un dios puede salvarnos. No hay un Dios que nos retten. ¿Cómo interpretar esta frase, Arturo, a la luz de todo esto que estamos hablando? Ha dicho ahora José Ignacio que esto ya es imparable, es decir, que la pregunta es prácticamente irrelevante, que no podemos ni siquiera sustraernos a ello. Y la pregunta tal como la entiendo yo y si no me corriges, Heidegger está pensando que o bien el hombre pone una distancia con respecto a la naturaleza y con respecto a la técnica o bien esa técnica lo acabará destruyendo. Bueno, yo para empezar voy a responder o tratar de clarificar en la medida en que yo he leído e interpreto esa famosísima frase hecha ya leitmotiv, pero quería hacer un comentario a la intervención de José Ignacio que además comparto completamente. Es decir, yo creo que ese carácter imparable, ese carácter, vamos a decir, irreversible del desarrollo del conocimiento científico y del correspondiente desarrollo técnico, no hay quien lo detenga. Es decir, no tenemos la posibilidad esa, vamos a decir así, mítica del Señor de los Anillos o de, yo qué sé, de la mitología germánica, decir, bueno, vamos a meter todo este saber que tenemos, lo metemos en un cofre, en una cueva profunda y nosotros vamos a vivir de otra manera. Esto es, es interesante jugar con la idea pero justamente para evidenciar, para que nos muestre que no es ni va a ocurrir semejante cosa. Es decir, que es irrenunciable ese conocimiento porque de alguna manera al margen de todo lo que podemos llamar la tecnología, el conocimiento es un intangible y ese conocimiento está ahí. me ha captado lo que ha dicho José Ignacio, me quedo un poco junto con la palabra la marea, esa marea que la cifra en millones de científicos y yo diría unos científicos que a su vez de alguna manera transmiten de una manera casi horosmosis todo ese conocimiento a lo que es todo el conjunto de la realidad. Bien, desde esa perspectiva o en esa perspectiva yo creo que es en la que hay que pararse. Toda la interpretación jeregueriana de la técnica en realidad no está planteada como una reacción a ese carácter imparable sino al contrario. Se asienta justamente en que tenemos que reconocer ese carácter imparable, tenemos que reconocer además ese carácter irreversible que no tiene sentido decir, bueno, vamos a ponernos en el momento en que no conocemos la energía nuclear. Bueno, no es posible, ni siquiera deseable. Es decir, además, no voy a inventarme ahora en lo deseable o no deseable. Prefiero quedarme con las palabras de José Ignacio sobre lo de imparable que me interesa mucho más por ese carácter tan potente, tan, digamos, mecánico de que es una fuerza que nuestras decisiones y aquí se inscribe el problema en nuestras decisiones y en qué medida nuestras decisiones quiero decir, pueden influir en la, llamemos, de utilización, fines de la ciencia, etc. Tiene que ver esto con la pregunta que planteas sobre la frase de Heidegger. Tiene directamente que ver. ¿Cómo interpreto yo la frase de Heidegger? Tan manida. Yo la interpreto en el siguiente sentido. Solo un Dios puede salvarnos. Es como si Heidegger de alguna manera supusiera en un horizonte, en un marco ya de descreimiento total, en un marco que podemos llamar donde el ateísmo en el sentido religioso se ha apoderado, dejando, por así decirlo, como única referencia de verdad al conocimiento y a la ciencia, no a un Dios, lo que hace es reclamar no tanto un Dios que falta, sino enfatizar nuestra posición de mortales. Es decir, la única forma que tenemos de reconocer nuestro carácter mortal es suponer un Dios, suponer una divinidad. Esta divinidad no tiene ni nombre ni tiene nada, es simplemente el propio carácter de divinidad. No tenemos que olvidarnos, recordando también a lo que ha dicho José Ignacio, que aquellos griegos, aquellos primeros fisiólogos, aquellos griegos que pensaron justamente en un principio o varios principios de la naturaleza, esa fisis en realidad reconocían su, digamos, posición mortal respecto a, vamos a llamar así, los dioses. Efectivamente, buscan o plantean lo que podemos llamar un principio de explicación o un principio de comprensión ajeno a aquella divinidad, pero sin anular aquella divinidad. La frase tiene que ver con decir, bien, la única forma de reconocer que somos mortales es reconocer que estamos en el marco de una oposición divinos mortales. Solo reconociendo esa divinidad o esos divinos podemos, digamos, reconocerlo nosotros como humanos. Yo le daría una vuelta a la frase haciéndola un poquito más, si quieres, no sé si, digamos, menos cargada. Yo diría que Heidegger está diciendo lo siguiente, solo si seguimos reconociendo que de alguna manera por mucho que conozcamos persiste el enigma podemos salvarnos. Perfecto. Perdón, en lugar de divinidad el enigma, solo si existe el enigma podemos salvarnos. Y su interpretación de Edipo tiene que ver con esto. Edipo quien es el que resuelve el enigma y justamente en el momento que resuelve el enigma comienza su catástrofe. La idea de catástrofe asociada al saber está también ahí en Grecia desde los primeros momentos. Vamos a quedarnos con esta idea de que por mucho que justamente ese conocimiento de la naturaleza y de lo que no es naturaleza de lo que podemos llamar la esfera humana avance que se desarrolle etcétera. Si persiste el enigma de alguna manera estamos salvados. Lo dejo ahí. Simplemente como una cuestión sobre la que podría abundar mucho más pero no es lugar o no hay tiempo. Fantástico, Arturo. Y siguiendo por este camino es una pregunta que os podría que os quiero formular a los dos de hecho. hay un famosísimo monólogo de Antígona de Sófocles que Finn Heidegger también comentó ampliamente y muchísimos otros que empieza diciendo que el monólogo dice que hay muchas cosas asombrosas o terribles pero ninguna tan terrible y asombrosa como el hombre. En griego hay un adjetivo que es deinos que en fin creo que Helder lo introduce por unheimlich que es lo siniestro más bien pero que también en griego se puede entender con eso como lo asombroso lo maravilloso incluso pero también lo terrible lo inquietante ¿verdad? Lo inquietante y el hombre es definido como lo inquietante lo terrible lo maravilloso porque todo lo altera todo lo cambia de sitio y en ese monólogo se dice además que ya se anuncia todo lo que ha hecho el hombre de alguna manera en ese coro que en fin ha conseguido curar la enfermedad ha inventado la escritura en fin está ahí todo definido toda la técnica pero dice solo una cosa no ha conseguido y es vencer a la muerte a luz de lo que decía Arturo con respecto a mortales y divinos a la luz de la frase de Heide que solo un Dios puede salvarnos y de conservar el enigma estamos ahora ya científicamente hablando en un desafío a lo humano es decir algo que realmente pretende acabar con esa concepción de lo humano en tanto que mortal en tanto que condición mortal o sea tú crees José Ignacio que eso ya está es algo posible es algo que está en el horizonte de la ciencia o no ya te adelanto que sí ya te lo adelanto pero también para estructurar un poquito mejor la respuesta me gustaría recuperar la frase que ha comentado Arturo de eso Dios puede salvarnos tiene una para mí tiene un contexto del siglo XX de un siglo con guerras mundiales o sea aquí estamos levantándolo a un principio de la humanidad algo que decían personas que vivieron un siglo terrible en su carne propia a un jovencito de hoy en día que se pasa el día con su teléfono móvil seguramente no entraría en esta disquisición yo quisiera decir que tiene una connotación negativa siempre fíjate que has hecho una introducción a Andreu diciendo no no la frase de pieza de la ciencia no es negativa no criticamos pero sutilmente siempre hay un elemento negativo siempre hay un elemento negativo las películas de ciencia ficción siempre son catástrofes siempre siempre pasan cosas malas en cambio vivimos mucho más estar reunidos como estamos reunidos hoy la vida media de los humanos en el primer cuarto del siglo XIX eran de 36 años en Europa no estaríamos por aquí en promedio yo creo que ese tono negativo me gustaría decir que muy poca gente estaría dispuesto a vivir las enfermedades de la edad media muy poca gente a un dolor de muelas de la edad media o sea nos quejamos pero es un poquito retórico si tuviéramos opción nadie le daría el botón de volver al pasado nadie absolutamente nadie y me gustaría también pensar en gente que no solo no daría el botón al pasado sino que está muy feliz de lo que está pasando esa idea de que los humanos somos muy somos capaces de adaptarnos al cambio el cambio lo está provocando la ciencia y la tecnología pero nos hemos acostumbrado a los cambios oye hace 10.000 años el báltico era un glaciar y ahora pues no es un glaciar y los humanos se adaptaron nos vamos adaptando a todo sobre todo cuando somos jóvenes cuando somos mayores nos cuesta mucho más somos adaptables adaptativos y nos gusta aumentarnos a los primeros humanos les gustó tener un hacha o una lanza y cazar mejor sea la que descubrimos algo lo incorporamos en nuestra vida y comemos manjares o que antes no comíamos o sea que nos gusta aumentarnos es un hecho ese aumentado forma parte de la naturaleza humana querer viajar más estar con más gente si es posible siempre es aumentarse y en ese sentido creo que vamos a asistir a un cambio no tan una forma de pensar tan dramática creo que muy poquito a poco vamos a ir cambiando hacia humanos mucho más preocupados por el entretenimiento mucho más desprendidos de ideologías mucho más creo que izquierdas y derechas cada día se parecen más 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 en todas partes creo que desaparecerán habrá una normalización de la economía hacia una economía mucho más razonable poquito a poco esto es tal vez un sueño mío pero la responsabilidad corporativa creo que se va a ir imponiendo poquito a poco y creo que el último bastión de todo lo que de lo que hemos sido y que poquito a poco estamos transformándonos el último bastión que vamos a retener en mi opinión son las creencias religiosas creo que eso va a ser lo último lo más humano que va a venir nosotros lo más lejos posible por eso la frase de Heidegger yo creo que encaja exactamente con lo que yo quiero decir si en ese camino muchos se sentirán defraudados por cómo evoluciona cómo está cambiando nuestra sociedad y su último recurso el que va a quedar el último recurso no va a ser ni ser de izquierda ni ser de derechas ni trabajar en una multinacional ni tener un trabajo zapatero va a ser tu confesión interna la que uno quiere y fíjate que quisiera solo traer los fenómenos de populismo que han habido en Estados Unidos en los últimos años que muy claramente la gente ha olvidado todas sus ideologías toda su racionalidad y ha adoptado pues creencias directamente han abandonado el racionalismo han abandonado todo creencias que naturalmente comparten con la tecnología de última generación que no saben que tienen un teléfono que tiene siete antenas que se conecta con 40 satélites que le van dando su posicionamiento o que tiene inteligencia artificial para reconocer su voz o incluso sus opiniones inyectarle informaciones que le placen o sea que se produce ese fenómeno de seres que no saben cómo llevar este cambio y que lo último que se aferran son a ideologías tipo irracionales que no hay que justificar que eso sea verdad o sea mentira ¿no? substitutos de religiones o religiones o llámale como confesiones ahora mira estoy en un país que hay cuatro religiones aquí a la vez ¿no? es fascinante lo bien que lo llevan aquí no tienen ningún problema hay una ley que obliga que si haces si haces un templo budista al lado de haber el hindú y al lado de haber el católico y al lado de haber el que sea ¿no? o sea creo para volverte ya a cerrar la idea es que las palabras de Hagelberg tienen que contextualizarse y tienen un tono negativo que yo creo que es obvio y creo que no toda la sociedad lo percibe de esta manera a pesar de su insatisfacción con la necesidad de transformarse permanente que estamos viviendo ¿no? ¿a qué se aferrará? a ciertas ideologías pero sobre todo las que tienen que ver con religión creo en mi opinión va a ser el último reducto de la esencia humana va a ser esas creencias mi curiosidad es ¿qué es lo que habrá más allá? esa es mi verdadera curiosidad cuando y ahora aunque no le guste a Arturo ¿no? un poquito nieche ¿no? cuando dejemos muchas de esas cosas atrás ¿cómo será el humano? ¿qué es lo que nos está esperando ahí adelante? Arturo ¿quieres añadir algo esto al respecto también de la cuestión de lo humano? es decir ¿lo humano se podrá desligar de lo mortal? Bueno bien yo espero que no espero que quede espero que quede ligado a lo mortal yo respecto a lo que en fin a lo que dice José Ignacio evidentemente la frase de Heidegger tiene razón en que tiene un un ligero matiz negativo pero yo diría que también está formulada insisto lo tengo eso lo tengo claro incluso filológicamente que para nada hay un intento de parar lo imparable de verdad que eso no está en Heidegger lo de parar lo imparable justamente es el tono el tono negativo de la frase el tono de solo algo que no sea la ciencia puede salvar no yo creo que lo interpretaría como lo he dicho pero no quiero preguntar en ello es decir digámoslo así de hecho de alguna manera José Ignacio también dice lo último que va lo último a lo que no vamos a poder seguir cerrando será ya no a las ideologías sino a la misión yo aquí haría una matización o una pregunta que sería la siguiente y no cabe el peligro y me pregunto para mí es peligro y no creo que fuera bueno que al final la propia ciencia se acabara convirtiendo en una religión es decir que acabáramos creyendo en la ciencia de esta manera creo que introduciríamos una ligera contradicción porque justamente la ciencia se estableció se generó creció no solamente al margen sino en cierto modo contra las creencias pero de alguna manera si bien el científico sabe separar muy bien entre las creencias y lo que es el conocimiento de alguna manera es muy posible yo lo comparto con José Ignacio lo de que yo creo al revés yo creo que comparto con él absolutamente lo de que nadie nadie bueno algunos le daría el botón para regresar a no sé qué momento y a qué lugar dudo mucho que alguien realmente en plena capacidad de conciencia le diera ese botón para retornar a no sé qué momento pre penicilina o pre lo que se quiera no yo creo más bien que la gente normal tiene un gran una gran fe en la ciencia a tal punto tiene una gran fe en la ciencia que realmente creo que la cree creo que cree que la ciencia les va a hacer inmortales que realmente va a ser capaz de curar sus enfermedades de alguna forma el mismo significado de enfermedad ha variado enormemente se considera hoy más un fenómeno técnico que un fenómeno natural fenómeno técnico en el sentido de que y está bien que lo que lo que lo sobreentendamos así la enfermedad es algo para lo que hay un remedio la ciencia nos puede ayudar justamente a encontrar ese remedio nos puede dar la curación cierto el problema cualquiera de nosotros compartimos eso la cuestión es cómo lo compartimos porque si lo compartimos como ideología y en ese sentido en esa medida convertimos a su vez a la propia ciencia en religión para mí aquí sí que se produce un desfase indeseable un desfase indeseable porque en cualquier caso lo que yo llamaba antes enigma es más bien la posición de humildad es la oposición ética de humildad es decir bueno yo nosotros la humanidad que conoce tanto que puede llegar a conocer todavía mucho más como la luz de José Ignacio y es así eh preservemos el sentido de que no todo podrá ser conocido ni de cualquier manera y de que vamos a elegir un curso no lo vamos a elegir está decidido ¿no? se va a seguir un curso que de alguna manera es independiente de nuestras propias decisiones pero preservemos la dimensión misma del enigma si quieres es decir del reconocimiento de que no todo de la naturaleza podrá ser conocido o reconocido voy al tema de la enfermedad porque es algo que nos afecta a todos todos somos enfermos o potencialmente enfermos es más de alguna manera la lucha o la conquista de la inmortalidad ha comenzado por parte de la ciencia por la conquista de la enfermedad lo que podemos llamar el tratamiento personal que todos deseamos vaya por delante porque esto no puede ser interpretado como algo indeseable o algo no querido para por lo menos perspectiva personal de ninguna manera de ninguna manera insisto el problema está en que entendamos que por ejemplo la enfermedad es simplemente algo que tiene que ver con la tecnología y no con la propia naturaleza o que entendamos por ejemplo también que en definitiva pues la muerte es algo que ocurre casi casi por accidente porque no está suficientemente desarrollada la ciencia y las técnicas para poder curarme yo soy siendo un optimista científico como tú José Ignacio lo soy pero siendo un optimista científico como tú sin embargo me anclo a la digamos a la a la realidad misma de la mortalidad como algo vamos a decir también irrebasable también irrebasable creo que ahí diferimos yo creo que vamos a que será uno más de los bastiones que vamos a conquistar no lo veremos lo veremos tú y yo pero no tengo ninguna duda para mí la biología cada día la entendemos mejor cada día la entendemos mejor yo creo que por ejemplo la vacuna basada en mRNA que ahora del mensajero es una pequeña maravilla eso ya ni siquiera el virus nada más la codificación de los pedúnculos que utiliza el virus para engancharse y lo entendemos y lo replicamos en laboratorios y somos capaces de secuenciar de alterar de cortar de crisis y solo llevamos 50 años de biología tú me dices que en 100.000 años los humanos no van a entender cada uno de los procesos de envejecimiento de las células bueno no solo los van a entender los van a controlar y lo más seguro es que no haga falta tener cuerpo y punto y ya está la situación permíteme una broma permíteme una broma imagínate imagínate el momento en que eso se consiga fíjate tú el drama que será la muerte por accidente es decir porque conseguiremos a lo mejor será en las películas de ciencia ficción los jedis estos son medio inmortales y si se muere uno es un dramón para toda la especie yo creo que la vida humana irá ganando relevancia más y más precisamente por la progresiva victoria hacia la inmortalidad que no será en dos días que irá aumentando como ha venido aumentando no sé si lo sabe la gente pero vivimos un mes más de vida en promedio los españoles cada año cada año ganamos un mes de vida desde el año 1950 mantenido mírate las gráficas un mes cada año más de vida entonces yo creo que eso es sencillamente uno de los muchos bastiones esto es como muchas de las nunca entenderíamos cosas tan pequeñas como la ¿cómo se las entendemos? si hacemos maravillas con ellos hacemos lo que nos da la gana hoy en día será un bastión más y ahí estará y ahí veo yo un problema social importante porque como lo hacemos eso ¿en qué consistirá un humano? antes te lo he dicho me gustaría saber qué serán esos humanos cuyos problemas no tienen nada que ver con los que tenemos ahora porque cuando eres inmortal desaparece el tiempo tienes tiempo para todo para irte alfa o centavo y te pasea un fin de semana porque eres inmortal porque el tiempo es infinito ¿vale? o sea cambia radicalmente todo todo pero bueno yo creo que eso es un poquito todavía de ciencia ficción existen los institutos de inmortalidad hay millonarios norteamericanos que están poniendo pasta que si los telómeros los finales de las células que si ciertos procesos de envejecimiento conocidos ya dentro de las células ratones que se les hace vivir no sé cuántas veces su vida natural o sea todo eso está en los laboratorios y está pasando ahora no sé si sabremos vivir con todo ello a lo largo de que no nos llegue de golpe es otra pregunta que en sucesivas sesiones podremos abordar porque esa idea de la inmortalidad aparejada a problemas económicos sociales ecológicos en fin que están también relacionados con nuestras preguntas más urgentes ¿verdad? y en ese sentido Arturo quería dirigirme a ti en la pregunta antes has subrayado la frase de José Ignacio en torno cuando ha dicho lo de la marea científica la marea de científicos que hay en el mundo que es imparable y frente a esta marea lo que podríamos determinar la sequía de filósofos o digamos el filósofo como una figura ya completamente en decadencia o ya irrelevante en este mundo porque claro ahora cuando escuchaba a José Ignacio yo decía claro ¿qué tiene que ofrecer un filósofo frente a esta oferta tan extraordinaria de inmortalidad de perpetuo triunfo de conquista humana superlativa claro y ahí sí que yo creo que la frase de Heidegger de que la ciencia no piensa tiene un sentido ¿no? porque me parece que Heidegger dice más allá cuando desarrolla esa frase que no se acaba ahí porque Heidegger nunca hace frases cortas y contundentes sin explicarlas dice que ese pensamiento no ha llegado todavía entonces ahí sí que creo que es donde la filosofía tiene una misión ¿no? Arturo Bueno respecto a la filosofía de alguna manera no nos engañemos evidentemente pues ha ha declinado ha declinado y justamente ha declinado pues porque seguramente aquel papel y aquella tarea que hasta un momento determinado tuvo fíjate José Ignacio ha mencionado de Karl imaginémonos ese 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 siglo maravilloso de en el que la filosofía la ciencia de la naturaleza y la matemática de Karl Leibniz Newton realmente reconfiguran la naturaleza en unos términos absolutamente nuevos iniciando la posibilidad del cálculo sobre la naturaleza que de alguna manera nos ha traído hasta aquí digamos que desde ese papel culminante en ese momento culminante yo diría sinceramente que digamos no es tanto la filosofía la que es un hecho que ha declinado pero que parte de la filosofía o que de la filosofía ha declinado bien voy a tratar de ayudarme a contestar volviendo a Kant con esa preciosa ese precioso final de la crítica de la razón práctica para ver si le podemos dar una respuesta a lo que tú planteas la conoceréis todos dos cosas bueno cito de memoria cito de memoria dos cosas llenan de asombro mi ánimo el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí vamos a suponer reinterpretando este maravilloso final de la crítica tenía en su escritorio por cierto efectivamente es decir que revela además de bellísimamente expresado que está formulando pues esas frases bueno pues los dos ámbitos sobre los que la filosofía tuvo en un momento determinado justamente yo diría que con Kant es su final dominio uno la naturaleza representaba en esa bella expresión el cielo estrellado sobre mí el cielo estrellado sobre mí que no solamente es el cosmos visible sino justamente la naturaleza en general otro la ley moral en mí es decir el ezos lo que podemos llamar en términos disciplinales la ética pero en definitiva que es el ezos bien yo creo yo creo que de alguna manera la ciencia ha seguido ha tenido un desarrollo espectacular en relación con la primera parte con el cielo estrellado con el conocimiento de la naturaleza podemos decir que además su desarrollo es el desarrollo imparable del que ya hemos hablado aquí que los dos además normalmente aceptamos es decir reconocemos sigue de alguna manera una sigue de alguna manera una vamos a ver una línea ascendente irreversible adquiriendo cada vez una autonomía mayor ese conocimiento científico y técnico pero se decía y se preguntaba José Ignacio me gustaría saber cómo es ese ser humano que llegará justamente en ese momento próximo futuro o lejano no lo sabemos en el que por ejemplo la inmortalidad se haya ganado o se encuentre muy cerca o dicho de otra manera y esta creo que es la gran pregunta que hoy tendría que hacerse la filosofía ¿cómo podemos reinterpretar eso que Kant llamó la ley moral en mí? La expresión está formulada en términos de ilustración la ley moral en mí todos sabemos que Kant no no reconocía una ética que tuviera contenidos valores etcétera etcétera sino que exclusivamente aceptaba un único principio moral y en ese sentido yo creo que la filosofía no ha respondido ahora en este siglo ni en el siglo XX por descontado ni en el siglo XXI a ese gran reto de preguntarse en qué consiste ser moral y en qué consiste ser moral justamente en un horizonte como el que aquí en el curso de unos minutos de una hora acabamos de describir justamente ahora si la noción misma de moralidad o el significado de moral venía sobreentendido hasta hace bien poco sobreentendido por una serie de creencias sobreentendido por una religión sobreentendido por unos valores incluso sobreentendido por unos valores políticos yo creo que todo eso está todo eso está más que cuestionado como decía también José Ignacio ¿quién puede pensar que las ideologías aporten hoy una verdad en ese sentido que reconocemos superior? Yo desde luego no y sin embargo la pregunta ¿qué significaría o qué significa ser moral hoy sigue exigiendo a mis ojos una respuesta y cuando digo hoy digo en el en el horizonte justamente en el que José Ignacio al que le atribuyo y vamos le reconozco ese 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 conocimiento y que además yo creo que a cierto punto lo comparto tenemos ante ante nosotros creo que es la verdadera pregunta filosófica la única casi que se podría hacer puedo incidir en me gustaría romper una lanza en favor de la filosofía solo que me gustaría matizar yo creo que la filosofía ha ido evolucionando mucho no es lo mismo los filósofos más antiguos que el siglo XVII que en el siglo XX y lo que está pasando es que las preguntas que se plantean la filosofía son perfectamente válidas solo que ahora hay una barrera para entrar en ciertas respuestas que tengan más sentido técnica eso es como ponerse a hablar de música durante siglos y llega un instante pues que tiene uno que saber soceo y saber escribir partituras para discutir sobre Beethoven y sobre ciertas personas poquito a poco nace gracias a la evolución aparece una barrera técnica para discutir estas cosas y por eso han aparecido filósofos que se han especializado en aspectos científicos mira cuando uno enseña teoría cuantía de campos las teorías últimas de la naturaleza tal como las entendemos hoy en día y elimina principios de energía y todo se basa en principios de simetría hay un salto filosófico tan profundo los humanos no postulamos leyes de minimizar energías como hicimos durante siglos hoy en día minimizamos principios de belleza es de simetría lo que pasa que esa discusión que es elegantísima no llega a la filosofía tradicional porque ¿qué es esa simetría? bueno hay que saber teoría cuantía de campos y hay que escribir las cosas y hay que verla pero hay textos escritos de mucha gente sobre esos aspectos ¿no? de qué es lo que guía la ciencia pues sí hay gente que lo ha escrito y ahora y me alegro mucho de que Arturo haya hablado porque también cuando era jovencito leía Bertrand Russell y se perdió en la mecánica cuántica y él decía lo que nos queda de verdad es la discusión de la ética ¿no? y yo participo también yo creo que de hecho es la parte más importante para mí tanto es así déjame que te digan que estoy en el Comité de España de Inteligencia Artificial para la ley que va a salir y los fondos que se van a gastar y yo me he metido en el eje número 6 que es el de ética o sea en primera persona en primera persona creo que hace falta una reflexión y en ese comité hay todo tipo de sensibilidades y claro que han de haber filósofos o sea yo creo Andreu que eso de que de que los filósofos han desaparecido van a desaparecer en mi opinión no es cierto lo que pasa que se tienen que ir adaptando como todos nos estamos adaptando o sea el campo de discusión es más sofisticado hacen falta conocimientos tal vez que no conocías y hace falta entrar a saco mira ahora estamos arrancando una investigación aquí con mi compañera sobre deepfake ¿no? sobre lograr falsedades increíblemente indistinguibles de la realidad tanto en noticias en política como en todas partes ¿hay algo a discutir en nivel ético en el mundo de la inteligencia artificial del deepfake? bueno yo diría que todo es ética todo todo es que no hay otra cosa las corporaciones la economía debe ser más ética es que creo que no hay otra solución para que vayamos hacia adelante y creo que va a pasar todo eso yo creo que hay un lugar tremendo para los filósofos pero no es el mismo que en el siglo XVII en el siglo XVIII en el siglo XX el siglo XXI va a definir a una nueva generación de filósofos con unos problemas tuvísimos frente a ellos donde una parte de los problemas importante tiene que ver con la ética pero vamos yo rompo una lanza claro que tiene que haber filósofos claro que hay que leer la filosofía y yo he hecho de creonte en Antigua así un día o sea que claro que hay que estar ahí bien para terminar os quería quería llamar la atención a José Ignacio acerca de hay una pregunta un dato que me ha pasado en Roger Corcho que yo no conocía y si estoy en Hawking se alertaba de que la inteligencia artificial puede ser mucho más peligrosa que la bomba atómica y me gustaría comentar contigo si no hay una contradicción o cómo lo cómo lo abordas tú entre ese entusiasmo que nos has presentado en torno a las posibilidades que tiene la ciencia con respecto al futuro del hombre y por otra parte el apocalipsis que otra parte de la misma ciencia está pronunciando cada día con respecto a la habitabilidad del planeta incluso también Arturo hay una parte de la filosofía que se ha desplazado hacia hacia esos estudios hacia los estudios de cómo podemos seguir en el en el mundo y en fin a veces hablando con gente que se ha dedicado a esto pues sus sus pronósticos no pueden ser más más ominosos ¿no? entonces ¿cómo cómo bueno yo creo que esta es una de las preguntas un poquito relevantes ¿no? el hombre el humano descubre el fuego y ¿qué hace? quemar la tribu enemiga o quemar a un señor ¿no? come también cocina y mata bacterias y vive mejor pero mata a su enemigo con el fuego ¿no? descubre las balanzas y hace una catapulta para destrozar al ejército contrario descubrimos el átomo que es tal vez una de las maravillas más profundas de la mente colectiva humana entender el núcleo atómico y lo primero que hacemos es una bomba atómica ¿vale? lo primero que hacemos y no creo que haya habido un solo éxito objetivo de la humanidad de decir ¡guau! hemos entendido eso que en el acto no se haya usado para el mal y la razón de fondo es muy clara porque el conocimiento otorga poder otorga capacidad de crear nuevos instrumentos que pueden hacer el bien y pueden hacer el mal entendemos la biología hacemos armas biológicas o sea no hay un único descubrimiento que los humanos la primera aplicación que hayan hecho no sea una violenta entonces en ese sentido los que hemos trabajado mucho tiempo en inteligencia artificial ¿por qué yo me puse a hablar de ética y escribir de ética? porque es que la gente no es consciente de lo que significa delegar decisiones no es consciente y lo hacen fácilmente voy a dar un ejemplo que me encanta antiguamente para buscar novio o novia pues uno iba al bar iba amigos salías intentabas ligar como fuera bueno eso no lo hace nadie hoy en día todo el mundo entra en una aplicación de internet y no es consciente de que los 50 caras que va a mirar y que tal vez ese es el futuro de su vida que tal vez va a conocer a la chica de su vida ha sido escogida por un algoritmo fíjate si estamos dispuestos a dejar nuestra libertad en manos de un algoritmo que lo hacemos para nuestra propia vida para nuestra propia vida y no hace falta que te diga cuando hayan servicios de salud todo el mundo preferirá saber lo que dice la inteligencia artificial lo que dice el médico de turno porque la inteligencia artificial ha sido entrenada con 5 millones de casos y 200 tratamientos en toda la tierra ¿cómo no va a saber más que un médico? entonces el gran peligro es que esta inteligencia artificial avanzada que es la palabra que se le da que es la que aparece a partir del siglo XXI es la que tiene que ver con el aprendizaje profundo por las nuevas técnicas de enseñar a la inteligencia artificial que hemos aprendido el reinforcement learning cosas redes adversarias muchas técnicas que han hecho un salto ¿no? en el reconocimiento de voz Google no hace público su nivel mayor de simulación de habla 5 segundos de nuestro discurso bastan hoy en día para hacer una inteligencia que hable como tú ¿vale? y que diga lo que ella quiera que digas o sea que te haga un deep fake sobre esto entonces yo creo que muchos somos los científicos que estamos muy preocupados y por eso un sexto del programa de la ley que va a venir y del programa de investigación está dedicado a la ética porque a más estamos avanzando y más potente es la ciencia que estamos haciendo más daño se puede hacer con ella ahora si tú me preguntas a largo plazo ¿seremos capaces de legislar y controlarla? creo que sí ¿podemos hacer coches que van a 200 por hora? sí pero ¿sabes qué? en las ciudades a 50 si hay un colegio cerca de 30 y hay barrios peatonales donde están prohibidos podemos hacer el coche a 200 pero lo hemos regulado hemos legislado su uso la inteligencia artificial tiene un potencial descomunal ¿vale? es una pena que no podamos entrar en los detalles de lo que se está haciendo en la tierra hoy en día pero hay peligros infinitos yo te puedo decir que por ejemplo una de las personas está en ley está en la Unión Europea y estábamos discutiendo el otro día por qué no se puede legislar de una vez por todas ciertos abusos que ya se están produciendo me decía que era para proteger las libertades de los individuos que es muy garantista la Unión Europea pero me dio el ejemplo de las impersonalizaciones las personificaciones artificiales de líderes fallecidos en ciertos países del este que se han utilizado para levantar revueltas ¿no? sabemos que se está usando todo eso pues claro puedes revivir a un Hitler y hacerle decir que hay que ir al Parlamento pues claro que lo puedes hacer hoy en día por lo tanto ¿cómo no voy a tener miedo de eso? ahora creo que vamos a llegar a tiempo y lo vamos a legislar yo creo de forma positiva sé que hay pero miles decenas de miles de personas trabajando en ello hoy en día a nivel europeo y ahí está Alemania está Francia guardando las libertades por un lado pero entendiendo que ese es un problema de una magnitud descomunal ¿no? ¿y con respecto al apocalipsis climático ¿cuál es tu opinión? yo aquí te lo digo muy rápidamente creo que es obvio que hemos de cuidar creo que se usan instrumentos incorrectos para atacar ese problema el instrumento correcto es la educación siempre ¿vale? es el hecho de que todos y cada uno de nosotros entendamos que hemos de ser respetuosos sobre el medio ambiente que no hemos de consumir un exceso de energía ese es el instrumento más potente es el saber es la educación ese es el no poner grandísimas multas y lo que tú quieras fíjate que llevamos de multas no sé cuántos años y los índices siguen muy arriba lo que nos falta es educación a pesar de todo déjame que te diga que la Unión Europea ahora va a lanzar lo que se llaman misiones es el instrumento más potente que Europa va a lanzar que ha lanzado nunca una de las misiones son aguas limpias océanos y ríos limpios y cuando la Unión Europea lo pone como misión te garantizo es la coordinación de todo de las leyes de la economía de todo entonces déjame que insista el gran instrumento es la educación luego la coordinación de nuestras leyes pero dicho todo esto yo no creo que el problema del clima está muy relacionado al consumo de energía y hay dos factores la ineficiencia humana y el exceso de humanos no respetuosos pero el resto del planeta está entrando en un nivel de vida mucho más alto esto es algo que se ignora la gente no entiende como nosotros ahorramos cada día más energía y hay más producción bueno porque África está entrando hay 27 países que han salido de la definición de pobreza en los últimos 10 años en África está China consumiendo de una forma irracional entonces esos países llegarán al nivel que tiene Europa o que tiene Estados Unidos entonces ahí se empezará a racionalizar y luego la ciencia va a aportar soluciones energéticas notables poquito a poquito pero las va a aportar la inteligencia artificial tú te imaginas una flota de coches controlada con inteligencia artificial consume una fracción de lo que consumimos hoy en día entonces todo esto va a ir pasando muy poquito a poco claro mucha gente la impaciencia de que nos morimos como Arturo quiere que nos muramos pues mucha gente impaciente porque no se quiere morir y quiere ver eso solucionado pero si tú me preguntas a largo plazo va a ser el problema de la humanidad no yo creo que el problema de la humanidad es viejos y jóvenes una humanidad hecha de viejos ¿cómo se aguanta eso? y una humanidad donde debemos aprender a convivir con máquinas a un nivel inimaginable a un nivel inimaginable que la compañía de tu casa sea artificial que la educación de los jóvenes sea artificial esos son los verdaderos grandes problemas ¿no? ¿cómo conviviremos con una inteligencia superior a nosotros? sin duda y ¿cómo vamos a vivir en un planeta envejecido tremendamente? lo demás izquierdas, derechas cambio climático todo esto de verdad a mí me parece bueno que estamos viendo los problemas de hoy pero no los que será la humanidad ¿no? eso es como si lo hubieras preguntado a un señor feudal y diría no, no el gran problema es el controlador del río porque cada año viene una crecida y se me sale bueno, pues ese no es el problema de hoy en día eso ha quedado totalmente atrás porque hacemos puentes que aguantan mil años o sea ahí en el cambio climático ya sé que no es una cosa que se suele decir pero bueno yo no tengo ningún problema he asistido a millones de charlas de cambio climático me sé muy bien lo que es y sé las ecuaciones que se utilizan y mi opinión es que ese es un problema que hemos de atacar que lo estamos atacando en los países dijéramos del primer mundo tenemos la rémora de que no la tierra no va toda homogénea pero llegarán y entonces el problema lo solventaremos tal vez en un plazo mayor a nuestras vidas ¿vale? pero no será el problema nuestro no lo será en mi opinión me cojo muchas las cosas que has dicho para sesiones siguientes porque son muy interesantes y creo que vale la pena analizar y discutir con detalle y con mucha atención y para terminar no sé si Arturo querías añadir algo o no me ha encantado vamos me ha encantado compartir con José Ignacio pues esa esa visión que bueno no sé si llamarla optimista o realista pero en cualquier caso desde el punto de vista afectivo yo me uno a esa me uno a esa a esa impresión digamos no renunciando no renunciando de todas maneras a ese a esa reivindicación mortal que ha hecho gracia como te ha referido a ella a esa reivindicación mortal que de todas maneras creo que será siempre una suerte de correctivo ético una suerte de correctivo ético en ese mundo mira yo creo que has escrito y me ha encantado ha sido una oportunidad poder escuchar a alguien tan prestigiado como tú a lo que a la descripción de esos de esos que podemos ver verdaderos retos futuros frente a los que a lo mejor están más en la en el dominio público ¿no? me quedo con esa me quedo con esa descripción de una humanidad que va a convivir con una tecnología de un refinamiento y de un desarrollo muy superior al que al que ahora tenemos me encantaría me encantaría representarme justamente quién va a ser ese humano y justamente volviendo a mi pregunta justamente cómo va a habitar esa específica ética cómo va a habitar ese humano en ese mundo que además vamos a terminar aquí es imparable y además no hay por qué por así decirlo ni mucho menos demonizarlo sino todo lo contrario todo lo contrario gracias por compartir este diálogo con vosotros y contigo José Ignacio de una manera muy especial porque no he tenido la oportunidad nunca muchas gracias Arturo y André Muchísimas gracias ya es muy tarde en Singapur hemos agotado incluso nos hemos pasado un poco de tiempo ha sido una charla extraordinariamente interesante de verdad os agradezco mucho a los dos nos habéis acompañado en esta sesión en plazo a José Ignacio a las próximas ya las iremos determinando y perfilando y anunciando a los siguientes invitados y muchísimas gracias Arturo por acompañarnos también gracias a ti por contactar conmigo Muchísimas gracias y a todos ustedes pues muchas gracias por seguirnos como siempre en el CLAC seguimos con nuestros cursos tratando de hacernos preguntas sobre todo que no cese ese imperativo de interrogarnos acerca de todo lo que estamos viviendo Muchísimas gracias a todos A vosotros Muchas gracias Hasta otra Adiós